Hola, nos encontramos en nuestro segundo tema de nuestra segunda lección, este tema se llama características de un líder innovador. Primero que todo tenemos que hacer una pequeña contextualización de lo que es un líder, un líder en el entorno educativo, un líder es aquella persona que logra conectar con sus compañeros, que logra motivarlos a través de la palabra y de sus acciones, que eligió una causa y está dispuesto a pagar el precio para llevar a su equipo al éxito. Ahora vamos a ver las características de un líder innovador. Una de las primeras características es que tiene confianza, sí, tiene confianza de sí mismo, sabe la persona que es, reconoce sus cualidades y reconoce el tipo de ser humano maravilloso, así que tiene confianza de que todo lo que se propone lo puede alcanzar. Es bueno escuchando a sus compañeros. Es muy importante reconocer que un líder tiene la capacidad de sentarse a escuchar a sus compañeros y a su equipo de trabajo. No muchas veces el líder es la persona que habla y el resto escucha, sino el líder también es aquella persona que se sienta a ser receptivo con la escucha y con lo que sus compañeros le tienen que comunicar. entiende que no siempre tiene la razón. Esto es muy importante. Un líder es capaz de aceptar que también se equivoca, pero como ser humano también tiene las características de muchas veces equivocarse, pero entiende que sus compañeros también tienen la razón en diferentes momentos. Siempre quiere diferenciarse y es por eso que es observador. Un líder siempre está observando lo que sucede a su alrededor, siempre está pendiente de lo que pasa en el momento que es. No deja para después el observar, siempre está ahí dispuesto a mirar cómo se diferencia. No sobresalir ni opatar a las demás personas, sino cómo hace la diferencia. Un líder no es una persona del común, sino es aquella persona que hace grandes cosas, es aquella persona que se caracteriza por ser diferente. Reconoce los talentos que hay en su equipo de trabajo. Esto es muy importante. Dentro de los equipos de trabajo, muchas veces tenemos equipos que se conforman por pequeñas personas. Hay otros equipos que tienen muchísima más cantidad de personas, pero un buen líder conoce a todos los integrantes de su equipo de trabajo. Eso es muy importante. El líder reconoce qué capacidades, qué habilidades, qué valores, qué estrategias tiene cada persona que hace parte de su equipo de trabajo. Y eso es muy importante porque cuando nosotros conocemos las personas con las que estamos rodeados, tenemos la capacidad de reconocer al instante cómo podemos tener estrategias para conseguir los objetivos. Pero eso depende de conocer nuestro equipo de trabajo. Está siempre dispuesto a aprender. Siempre el líder no se va a cansar de aprender nuevos temas, de siempre estar leyendo, de siempre estar escribiendo, de siempre estar publicando. Muchas veces un buen líder le gusta irse por el lado de la investigación porque reconoce que hay mucho que tiene que escribir y hay mucho que tiene que dar a conocer a su comunidad educativa. Así que un líder siempre va a estar, venga, yo quiero hacer un taller, yo quiero hacer un seminario. Eso es un buen líder. Siempre está dispuesto a aprender. Es receptivo. Siempre es receptivo, tanto para ese tipo de trabajo como para las personas internas o externas de su compañía. Siempre está como muy dispuesto a escuchar, muy dispuesto a entender los diferentes puntos de vista. Es alegre. Es alegre. Eso es muy importante porque muchas veces nos pasa que estamos rodeados de varios líderes, pero hay líderes que a veces son como bravos, como serios. Entonces, muchas veces los seguidores o los colaboradores se ostienen a tener una comunicación por ese mismo estilo de ánimo que tienen o que de pronto dan a conocer. Pero cuando conocemos a esos líderes alegres, ellos mismos hacen que nosotros nos impregnemos de esa felicidad, de esa energía positiva. Entonces, un líder es alegre. Es amable. Eso es muy primordial. Cuando nos sentimos acogidos y cuando sentimos de que estamos hablando con personas que tienen valores, que son amables, que son receptivos, pues nosotros mismos tenemos esa capacidad de crear un vínculo de confianza. Confianza para que las energías fluyan entre el líder y entre el colaborador. Es generoso. Un líder, cuando es generoso, es un ser, yo lo digo, un ser maravilloso porque no todas las personas tienen esas cualidades de ser feliz, honesto y generoso. Si una persona generoso da mucho que hablar porque cuando tú generas esa confianza, cuando eres generoso con las personas que están a tu alrededor, te aman. No por ser el líder, sino por las cualidades que tienes como persona. Un líder da seguridad y credibilidad. Cuando nos sentimos seguros o cuando sentimos que estamos en un espacio seguro, todas las cosas empiezan a fluir, ¿sí? Empieza a fluir la gestión educativa, empieza a fluir las maneras en cómo hago las planeaciones de mi clase, empieza a fluir el plan estratégico que toda institución tiene, empieza todo a fluir. Porque estamos en un entorno seguro. Y cuando estamos en un entorno seguro, eso mismo hace de tener credibilidad. Credibilidad tanto para nosotros como con labores internos, como para la comunidad externa. Es apasionada, un líder ama lo que hace, un líder se goza lo que hace, un líder no le debe dar dolor de cabeza, no debe estar abodeado, no debe estar cansado por el liderazgo que lleva, por el contrario, es un ser que se apasiona, es un ser que cada día se despierta sabiendo que hay mucho por hacer y hay mucho por impregnar a su comunidad educativa. Es responsable. Esta es una cualidad muy importante en los líderes también porque cuando tú eres responsable, tú eres responsable en todo tu entorno. Porque uno no es líder solo en ciertos momentos de la vida o en ciertos espacios, sino uno es líder en todo lo que hace. Si yo soy una líder en mi comunidad educativa, soy una líder en mi hogar, soy una líder con mis amigos, soy una líder con el planeta. Entonces, eso hace que yo me vuelva responsable con lo que está a mi alrededor. Es inspirador. No sé si ustedes recuerdan ese ser, ese líder, ese profesor, ese directivo que los inspiraron a vincularse a este camino de la educación. O no precisamente que los hayan vinculado, sino que ustedes no recuerdan a ese ser que los inspiran a ser mejor cada día más. A mí me inspiró una profe de primaria y aún la recuerdo porque siento que la inspiración es permanente. La inspiración no es algo que es de momento, sino que perdura en el tiempo. Excelente comunicador. El líder sabe utilizar las palabras correctas en el momento indicado. Un líder no habla por hablar. Un líder busca los momentos de tener una comunicación. Entonces, esto es una cualidad también. Sabe comunicar lo que quiere decir. Lo mismo sabe comunicar cómo van a alcanzar los objetivos. Entonces, la manera en que se comunica debe ser clara. Es puntual. Eso quiere decir que reconoce el tiempo de las personas. Cuando hay una reunión, no llega tarde, sino por el contrario. Llega de primeras. Dando esas características y dando lo que se dice el ejemplo. Da el ejemplo de cuando uno es puntual, su equipo de trabajo también es puntual. Es curioso. Esta de la curiosidad me gusta bastante. Creo que es una de las características que más me gusta de un líder. Porque cuando conocemos a los líderes, se me viene a la cabeza muchos de ellos que siempre me están preguntando, ¿y qué es esto? ¿Por qué se hace así? ¿Y si yo oprimo aquí, qué pasa? ¿Y si yo no hago esto, qué pasa? Y siempre un líder está curioso. Siempre está como indagando. Siempre está pendiente de lo que está pasando a su alrededor. No para mirar qué está mal, sino para mirar qué se puede aprender. Entonces, eso hace que un líder sea curioso. ¿Es leal? Eso quiere decir que su equipo de trabajo se siente seguro y se siente confiable porque la persona que está a su alrededor es una persona leal. Es una persona que motiva que uno tenga esa confianza de contar muchas cosas por esa lealtad. Es sincero. Esa es otra característica primordial en los líderes, que son sinceros con su equipo de trabajo cuando las cosas no van mal. Tiene esa oportunidad de saber comunicar y decir, venga, tenemos que cambiar, tenemos que reestructurar lo que estamos haciendo porque no está bien. O tiene también esa sinceridad de motivar al grupo y decir, lo que estamos haciendo está bien porque estamos alcanzando los objetivos con lo que nos hemos propuesto. Entonces, es sincero en todo momento. Y, por último, este líder sabe trabajar en equipo. No hay nada bonito que uno ver el líder de cabeza, pero de cabeza trabajando, no dando órdenes. Entonces, hay que entender muy bien que el líder sabe trabajar en equipo y sabe cómo delegar las funciones que debe tratar cada responsable que conforma su equipo de trabajo. Entonces, distinguir que un líder no es aquel que manda o que da directrices, sino es aquel que hace y por medio de su ejemplo y de sus acciones, está dando ejemplo. Mis estimados líderes, yo sé que ustedes tienen todas estas 20 cualidades. Hoy los invito para que las puedan reforzar, para que las puedan modificar y para que las puedan pulir. Porque estoy segura que ustedes son esos grandes líderes, que la institución educativa los ama y está con ustedes por siempre. Muchas gracias, mis líderes.